Bien, todo lo que inicia pues tiene que terminar y el programa del día de hoy está a punto de hacerlo, de terminar precisamente y bueno yo no quisiera concluir este programa sin aprovechar la oportunidad de nuestros invitados para que precisamente sobre este tema tan importante que es la desnutrición y la obesidad infantil pues aprovechemos su presencia y nos den las recomendaciones, yo sé que no hay recetas mágicas para solucionar un problema como la desnutrición y la obesidad pero sí debe de haber puntos de partida importantes que me gustaría escucharlos de parte de ustedes. Sí, cómo no, yo pienso que hay dos palabras, dos frases centrales, una es la promoción de la salud, la promoción de una salud nutricia y alimentaria y esto lo podemos lograr promoviendo un peso saludable en todos los miembros de la familia y la promoción de ese peso saludable depende de nuestros hábitos de alimentación, del consumo adecuado en los diferentes horarios de alimentación, de consumir los grupos básicos de alimentos también que no son tan caros, de evitar el consumo de productos chatarra y azúcares muy refinados y de promover hábitos de salud de actividad física también, esta es una parte central para evitar el problema y el otro es la prevención, la prevención a través del cuidado del ser humano desde el embarazo de la mujer durante toda la infancia y la etapa adulta en donde veamos exactamente cómo va nuestro peso y cómo van algunas alteraciones que se dan en relación con nuestro peso. Yo creo que estos dos aspectos son centrales y ahí desde luego que la familia es muy importante en el caso de los niños y en la sociedad los médicos, el personal de educación pública tiene una responsabilidad fundamental y yo insisto en los gobiernos municipales, estatales y federales que tienen la obligación de promover áreas adecuadas para el ejercicio, de promover hábitos adecuados de alimentación en toda la población a través de sus diferentes medios y la iniciativa privada. Todos estamos involucrados en esto, tanto en la promoción de un peso saludable como en la prevención de esta mala nutrición, sobre todo de la desnutrición y la obesidad que son verdaderos problemas graves en el país. Y que además pueden presentarse juntas, obesidad y desnutrición o mala nutrición. De hecho se están presentando juntas, a eso se le llama en la actualidad transición nutrición en todo el mundo, México lo está padeciendo, hay familias en donde la mamá tiene obesidad y el niño tiene desnutrición. Ahora el problema no nomás es ayuda alimentaria a las gentes más pobres y marginadas, sino cómo utilizar ese alimento dentro de las familias para evitar la coexistencia del sobrepeso u obesidad y la desnutrición. Doctor, me gustaría escuchar sus recomendaciones. Sí, bueno, yo creo que se han señalado los puntos principales respecto a la promoción de la salud y la prevención de este tipo de problemas y me gustaría resaltar los aspectos que las familias deben de hacer. Ya se señalaba la formación de los hábitos alimentarios adecuados desde el mismo primer año de la vida, desde que nace el niño y no alentar el consumo de productos chatarra, de bebidas azucaradas como los refrescos y otras bebidas desde etapas tempranas de la vida. Que esto, sin duda alguna, no nada más condicionan en un momento dado un consumo excesivo de calorías y obesidad, sino que estamos formando malos hábitos de alimentación que pueden tener también otro tipo de consecuencias. Yo considero a la familia como prácticamente el eje de la prevención, resaltando también la importancia de la participación de los demás actores sociales, gobierno, sociedad, empresas, por ejemplo, sector salud. Pero la familia es donde se nacen, se gestan los hábitos de alimentación, de actividad física, también fomentar mucho las actividades físicas en familia, que sean regulares, que sean constantes, y que entonces le permitan a los niños vivir en un entorno saludable que promueva un crecimiento y desarrollo adecuado de ellos. Hay algo que, bueno, a mí me gustaría concluir con ello. En la medida en la que, vamos, el primer paso para solucionar un problema es reconocer la existencia de un problema. En la medida en que cambiemos nuestra visión como padres de familia de aplaudir en ciertas etapas lo rollizo de nuestros hijos, en esa medida podemos ir tomando conciencia del problema y en consecuencia de su solución. Bien, no me queda más que agradecerles muchísimo la gentileza de su compañía, doctor Edgar Vázquez Garibay y doctor Enrique Romero Velarde, el haber tenido la oportunidad de hablar de este tema, que seguramente muchas cosas quedaron en el tintero, pero tendremos seguramente la oportunidad de seguir charlando sobre este tema en alguna ocasión futura. Muchísimas gracias por permitirnos la gentileza de su compañía. Es un placer, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y a ustedes amigos les recordamos que tenemos una cita la próxima semana aquí en TV Médica. Gracias por ver el video. Gracias a ustedes.